El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo, Escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Cuando dejó a la gente y entró en casa, le pidieron sus discípulos que les explicara la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros seguís sin entender? ¿No comprendéis? Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón, sino en el vientre y se echa en la letrina. Con esto declaraba puros todos los alimentos. Y siguió, lo que sale de dentro del hombre, eso sí hace impuro al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el Evangelio que hemos escuchado es continuación del que leíamos ayer sobre el lavado de las manos. El tema que nos encontramos hoy es, si es lícito tomar toda clase de alimentos, o hay algunos que, al ser ingeridos por el hombre, pueden hacer al hombre impuro. El punto central que determina esta situación ante Dios no está, por tanto, fuera del hombre, está en su interior, está, como ha dicho Jesús, en su corazón. La actitud interior que resida en el corazón del hombre es la que da sentido a los actos externos. Es decir, lo que hace buenas o malas las cosas es lo que brota del corazón del hombre, la buena intención o la malicia. Por eso el Señor dice, nada de lo que entra en el hombre puede mancharlo. No se trata de la cualidad del alimento o de la realidad con la que nos encontramos, sino que se trata de la pureza de nuestro corazón. Hemos escuchado en la primera lectura el segundo relato de la creación. Este se centra, sobre todo, en la creación del hombre. Es hermoso contemplar en esta lectura a Dios como el alfarero, creando al hombre de arcilla de la tierra, dándole el espíritu vital que se describe como un soplo del mismo aliento de Dios. El relato bíblico nos está diciendo que venimos del mismo Dios, que somos obra de Dios. También se nos ha dicho que todo lo demás lo hace Dios, la tierra, los malantiales, las plantas, pero con un especial cariño hace al hombre, al ser humano. Luego podríamos decir que todo participa de la bondad inicial de la creación. La perfección con la que Dios nos crea es tan sublime que nos dotó de un corazón libre, incluso ante esa libertad capaz de rechazar la voluntad de Dios y hasta desear ser el hombre, ser también Dios. Todos sabemos lo que sucedió ante el árbol del conocimiento del bien y del mal con la limitación que Dios había puesto al hombre. tal limitación, es decir, la voluntad de Dios, que por su libertad el hombre trasgrede con la finalidad de querer ser como Dios, es decir, querer ser Dios. Cuando se habla del árbol del conocimiento del bien y del mal, se habla de un todo, bien, mal, se está hablando del todo. Por lo tanto, se está hablando de querer, en este caso, de querer ser como Dios. Luego, en el uso de la libertad que reside en el corazón del hombre, en referencia a Dios, es donde surge la impureza o la pureza del hombre. El Señor nos ha dado una lista de trece cosas que pueden brotar de un corazón alejado de la voluntad de Dios, de la bondad y de la dignidad con la que Él nos creó. Somos barro, pero somos imagen de Dios, lo que nos lleva a, primero, dar gracias a Dios por habernos dado su ser y la vida. Lo que nos lleva también a amar al prójimo, porque en el prójimo también reconocemos y encontramos la imagen de Dios. Y también, hoy, se nos llama a preocuparnos por guardar y custodiar la imagen de Dios en nuestro corazón. Es decir, la pureza con la que Dios nos creó. La pureza, por tanto, de nuestro corazón. Pidámosle al Señor que siempre en nuestro corazón pues esté esa actitud y ese deseo de pureza. Que la Virgen María nos ayude a este deseo y a esta intención. Que así sea. ¡Gracias! ¡Gracias!